Bueno, sale, arrancamos. Mi nombre es Universo 2000, y pues nombre de pila, Andrés Reyes González. Desde el momento que perdí la máscara, me convertí en Andrés Reyes González, pero mi personaje es a Universo 2000. Nunca, nunca tenía temor, me daba más temor luchar con alguien que no estaba bien preparado, o que simplemente le tenía miedo a los golpes, con ese sí como que no luchaba yo a gusto. Pero si era una persona aguerrida, que estaba listo para cualquier encuentro, no, pues al contrario, para mí era un placer. Yo recuerdo una lucha de campeonato que tuvimos allá en Nogales, Sonora. Fue una lucha donde el ring era pura tabla, no tenía nada, era pura tabla. Y era de campeonato, que fue para mí uno de los más difíciles, porque fueron golpes pues muy duros. Caídas de la tercera de espaldas, que caí todo sufocado, me volví a levantar y ya seguí aguantando, resistiendo. Fue una lucha muy, muy dura. Y de las otras, pues ya son luchas de, te puedo decir, de tres contra tres, pues ya son más leves. Pero así de manos a manos, que recuerdo, ese de campeonato. Y la última que fue de apuesta. Pues como te digo, yo siempre que tengo un rival de calidad nunca me da miedo, ni me da temor. O sea, al contrario, estoy como los caballos que van a jugar carreras, ¿no? Ya nomás estoy esperando que me abran la puerta para arrancar. No orgullo, más bien es una satisfacción, un logro. Y es un deporte donde ocupas, ocupas escalones para poder llegar al cielo. Y yo pienso que gracias a esa cabellera me consagré, porque ya había ganado otras cabelleras. Pero yo pienso que esa fue la más importante, porque ganar una cabellera del perro aguayo es como quitarle la máscara al santo. O sea, porque son leyendas de México y a nivel internacional. Que supe lo que se sentía tener el público dentro. Y es algo que ya no se olvida. Entonces yo pienso que un luchador, aparte de ser este muy profesional, que sea muy disciplinado. Porque iba a lugares donde no había, que se llegaba hasta en bicicleta, pero llegaba. Entonces yo pienso que no es dejar una imagen, es dejar un paquete para todos los que vienen detrás, para que vean lo que se hacía en nuestra época. Actualmente, desgraciadamente, ya la lucha se ha ido para abajo, se ha clavado últimamente. En esa época, un luchador se respetaba. Y para ser luchador, primero tenías que dominar la olímpica, la intercolegial y la profesional. Después de eso, ya pasabas a combatir contra el rival y a combatir contra el público. No crees que no vas con el rival. Combatir con el público, no crees que nada más es combatir y ya. No, convence al público de tu trabajo. Cuando tú lo convences al público de tu trabajo, ya no quedan dudas. Es donde te pueden reconocer el público como los mismos luchadores. Entonces, todo se gana en el cuadrilátero.